Buenas tardes a todos. Quiero comentar que algunas cosas antes de comenzar. Yo soy Alberto Lóñez, soy el director ejecutivo de la Fundación del Tucumán. Esta es la 28ª webinar que hacemos desde que comenzó el tema de la cuarentena. Y es algo que forma parte de cumplir con lo que son los objetivos de la Fundación. De contribuir al desarrollo de la región. Y entendemos que este era un momento en el que era fundamental poder aportar a partir de disparadores. Desde distintas ópticas que es lo que venimos trabajando. De temas que tienen que ver, como comenzamos con algo muy crítico que fue el tema de seguridad informática. Apenas se lanzó todo esto porque todos estábamos sin saber muy mucho de lo que hoy ya algo instalado como el tema del home office. Pero después fuimos abordando distintos temas que tienen que ver con el tema de, para apoyar desde lo interno a aquellos que tenían que afrontar las nuevas responsabilidades. O las responsabilidades de una manera nueva, por así decirlo. Y también dándoles herramientas a partir de cuestiones muy prácticas. Como fue todo lo que es la línea de las guías para sobrevivir a la crisis. A donde se abordó temas estratégicos, temas financieros, temas de modelo de negocios. Y también temas de avanzamos o trabajamos sobre temas de e-commerce. Temas que tenían que ver con las nuevas experiencias del cliente. Y cómo trabajar sobre todo en algunos aspectos que tienen mucho que ver con el tema de innovación. Así que todas estas webinars que van quedando como algo que entendemos que siguen siendo útiles y no que han sido útiles solo en un momento. Pueden acceder ustedes en la página web de la Fundación en Jornadas Webinar. En particular, los invitamos la semana que viene a dos webinars. Una que es sobre propósitos y equipos de alto rendimiento. Que lo va a dar Ramiro Barrio Nuevo. Que es un consultor de los muchos que se han acercado para acompañarnos en este proceso de webinars. Y el jueves también de la otra semana vamos a trabajar sobre el tema de OKR. Pero desde un punto de vista particular que es la aplicación a la gestión de personas. Esto es como para que lo tengan presente. Y ya para comenzar les quiero compartir un video que los que nos vienen acompañando ya lo conocen. Pero que sigue siendo algo importante para nosotros compartir lo que es nuestra misión y nuestro propósito en particular como fundación. Yo tengo un sueño que un día esta nación se levantará y vivir el verdadero significado de su creencia. Martín Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. Y mejor lugar para crecer. Tucumán en Jardín de la República. En corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual es el eje más antiguo de la fundación del Tucumán que empezó con la creación de la escuela de negocios y capacitación en alta dirección que hoy ya cuenta con más de mil egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que incluyen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas. Conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Bueno, estamos acá y hoy con el gusto de tenerlo a dos personas que realmente admiro mucho a Agustín, con el que venimos compartiendo ya esta segunda webinar. Y Pablo, que he tenido oportunidad de participar de algunas capacitaciones con él, una organizada por ADEM y otra en una experiencia que para mí ha sido muy importante, que es donde también lo conocí a Agustín, que es en el ELNA, la Escuela de Liderazgo del Norte Argentino, que participé el año pasado. Así que es para mí realmente un gusto poder estar junto con ellos ahora y compartir y escuchar lo que tienen para aportarnos. Así que bienvenidos y gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Alberto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se van sumando. Me quedé impactado un poquito porque cada vez que escucho de Martin Luther King es como que me viene un montón de cosas al alma esto de... Y sobre todo ahora que estamos viviendo tanto en lo digital, es como que a veces creemos que es fácil juntar a personas porque tenemos todas las herramientas, pero ese 23 de agosto del 63, cuando Martin Luther King da su discurso ante 200.000 personas, no existía nada, sino simplemente por el que él construía. Y hoy que queremos hablar un poco del entusiasmo, también tiene que ver con... Ese entusiasmo sale a partir de volver a ilusionarse, de volver a tener sueños y de ir a partir de esos sueños y no de planes. Martin Luther King no se paró a decir, yo tengo un plan de cómo hacer las cosas, sino yo tengo un sueño. Y de esa manera conectó con esas 200.000 personas y fue una revolución total y con toda la paz del mundo. Así que es como que me emociona un montón. Así que presentarme y presentarlo a Paulo. Mi nombre es Agustín López Guzmán, para los que no me conocen. Me dedico hace un tiempo también al desarrollo humano y una de las personas que influyeron muchísimo en mi nueva historia. Yo soy agrónomo y hoy me dedico a sembrar, pero en personas y no en el campo. Fue Paulo, cuando lo conocí allá por él, 2015-16, no me acuerdo, en un curso de ADEN y de la FED. Junto con Uriol Cabanet, que dimos un webinar también hace dos semanas. Y fueron dos personas que a mí me inspiraron y que me hicieron decir, che, yo no sé si quiero ser como Paulo o Uriol, pero sí quiero hacer y ser lo que ellos generan y contagian. Así que una vez más agradecerle a Paulo por lo que impactó e inspiró en su momento y por sumarse a esto. Así que ese es Paulo para mí, más allá de un gran consultor internacional, con muchísimo impacto en toda Latinoamérica. Así que ese es Paulo para mí, ahora le dejo la palabra a él para que él se presente como le guste. Muchas gracias. No, no necesito presentarme de otra manera y agradecerte porque esta fue una iniciativa tuya. y desde ese alumno que yo tuve hasta este consultor que está hoy, estoy maravillado. La verdad que aprendo de vos y estoy muy contento de que me hayas invitado. Así que avancemos, no perdamos más el tiempo. Dale. Buenísimo, gracias Paulo. Antes de hacerle un pedido a todos, si por favor es algo que nos gusta y nos sirve muchísimo, verle las caras, más que fotos o nombres, para hacerla un poquito más humana esta cuestión de la virtualidad. Así que lo que se anima a aprender... Todos son lindos. Buenísimo. Antes de largar, también les queremos pasar un videíto corto, no sé si puedo compartir ya. Dale. Que espero que se vea bien. Ya soy el dueño de la reunión, así que puede hacer lo que quieras. Entonces, ahí estamos. Qué lindo. No sé, compartirles un pequeño videíto, no sé si se ve bien. Que tiene que ver con lo que queremos hablar. No, ahí no se ve. Vamos. Ah, aquí me dejé. Bueno. Vamos a ver cómo se ve, cómo sale. Perfecto. No, no. Antes ponés compartir con audio. Ponés compartir con audio. Bueno, lo pongo ahí. Sí. Falta el audio. Parece que no lo has puesto con compartir con audio, Agustín, ¿no? Le falta el audio. Avancemos y lo mostramos bien. Ahí va. Bueno, chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver. Esforzaros todavía más e intentar remontar. Vosotros, ¿qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería cinco goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan? Y a la vez se ocupan de las tareas de casa. Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro. Y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, un poco poníamos este video que habíamos visto con Paulo, no tanto por el tema de remontar con la familia, cada uno en un tema personal, pero sí esto de poder remontar ante esta situación tan compleja que estamos viviendo, no solo nosotros, sino el mundo entero. Y cada vez que vamos pasando los días, cada vez creemos que es más una locura lo que estamos viviendo. Pero es cuestión de, de alguna manera, de enfrentarla, ponerle el pecho. Y cuando hace tres semanas que decimos con Paulo, che, hagamos esto, ponemos el nombre. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo gestionar el entusiasmo post-pandemia, post-COVID? Y ya no sabemos si es post, post, si es durante. No sabemos qué va a pasar. O sea, hace tres semanas, como que por lo menos en Tucumán, veíamos que ya se había terminado. Y ayer aparecen de nuevo un montón de casos. No sabemos cómo va a seguir. Pero sigue siendo la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos cuando pasamos una situación como esta, o cualquier adversidad en la vida? ¿Qué es lo que hacemos? Y ahí un poco lo que hablamos con Paulo el otro día era que hay dos mundos. En todo momento de la vida hay dos mundos. El mundo que podemos cambiar, el mundo sobre el que podemos accionar, y el mundo sobre el que no podemos hacer nada, que no podemos cambiar y que simplemente tenemos que aceptar. Para poder llegar al entusiasmo, hay que hacer un recorrido que tiene que ver primero con poder aceptar ese mundo que yo no puedo cambiar. Cuando yo no lo acepto, es decir, cuando yo rechazo el mundo que no lo puedo cambiar, es cuando estamos constantemente viendo, che, pero qué va a pasar, o lamentándonos por lo que perdimos, que todos perdimos seguramente un montón de cosas. En el caso de Paulo y yo, que estamos en la consultoría, en la capacitación, perdimos bastante terreno, y está cada vez más difícil, pero vamos para adelante. O cuando no podemos aceptar esa situación y creemos que no, pero por qué me toca a mí? Pero por qué ahora? Pero si este año es el mejor año de los tres años que vengo haciendo la consultoría, cuando estoy constantemente preguntándome por qué pasa esto, por qué me pasa a mí, o qué va a pasar después, cuando estoy en el mundo de que no puedo cambiar y lo rechazo, me genera la resignación. Perdón, el resentimiento. Y esta mañana me hacía una nota en una radio, y me dice, che, ¿qué hacemos con la angustia? La angustia es totalmente normal, es normal que nos caigamos, que estemos tristes en estos momentos. Víctor Cooper siempre dice que hay dos tipos de personas que ante estas situaciones no se angustian o no se ponen tristes, que son las que están locas, o sea que no entienden la realidad, o la tergiversan por cuestiones neurológicas, y los que están muertos. Entonces, si estamos y nos ponemos tristes, o nos ajoneamos en algún momento de esta situación, es totalmente normal y quiere decir que estamos vivos y que no estamos locos. Ahora el tema es cuánto mantengo esa angustia y cuánto mantengo esa tristeza. Y cuando la mantenemos, mantenemos muchos tiempos, decir que estamos en el resentimiento, resentimos constantemente esa tristeza, es porque nos estamos resistiendo, estamos rechazando esto que no podemos cambiar. Entonces, lo primero es aceptar que hay una realidad que no la podemos cambiar, que va a empeorar o va a mejorar, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, simplemente aceptar que eso no lo podemos cambiar, y cambiar automáticamente el mundo de lo que sí podemos cambiar. Y qué es el mundo donde podemos actuar, donde podemos hacer las cosas, y hacer cosas para que cambie nuestra realidad. El otro día he hablado con uno de los clientes que había quedado sin trabajo, totalmente, en el sector turismo, y que no puede hacer nada, y que no saben cuándo van a cambiar. Y sí, él no puede cambiar la situación del turismo y la situación, pero lo que sí puede es ver qué puedo hacer yo, para yo estar mejor, para yo crecer, para yo contagiarme y estar mejor en esta situación. Entonces, están un montón de cosas que sí podemos cambiar. Cuando rechazamos las cosas que no podemos cambiar, que sí podemos cambiar, es cuando aparece la resignación. Porque muchas veces cuando yo digo, cuando el otro día hablamos con Pablo, cuando decimos que hay que aceptar lo que no podemos cambiar, creemos que es resignarnos. No, la cosa es aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y aceptar que hay cosas que sí podemos cambiar, y ahí es donde viene el entusiasmo. Si yo rechazo que puedo cambiar algo, que puedo cambiar mi situación personal, que puedo cambiar mi metro cuadrado, que puedo cambiar lo que le pasa a mi familia, lo que yo voy a hacer con mi economía, con mi salud, con lo que va para adelante, ahí estoy en la resignación. Y el entusiasmo es cuando acepto que hay cosas que puedo cambiar, hay cosas que puedo hacer. Y ahí automáticamente nuestro cerebro dice, che, es verdad, hay cosas que yo puedo hacer. Y ahí es donde empieza a activarse, y ahí es donde empieza a aparecer el entusiasmo, o la sensación, o la emoción generalizada, de que para adelante las cosas pueden cambiar si yo me muevo. Y ahí es donde empieza a aparecer el entusiasmo, y que es un poco lo que queremos trabajar hoy. Entonces ahora pasarle el micrófono a Pablo, y Pablo, ¿cómo podemos hacer para trabajar esta aceptación, el entusiasmo, y sobre todo un poco lo que hablábamos el otro día, de trabajar todos juntos? A ver, cuando hablamos de aceptar, también hablamos de hacer un duelo, ¿no? A mí me gustaría que también puedan chatear, y nos pongan si están de acuerdo o no, qué les pasa, pero básicamente aceptar es hacer un duelo. Y hay un primer duelo que hacer, que es que la realidad ya no es la que esperábamos, se perdió la transparencia. Veníamos lo más bien, o lo más mal, pero veníamos como veníamos, y de golpe el panorama cambia. Cambia por completo. También es bueno aclarar que las crisis es un barajar y dar de nuevo, y no todo el mundo sale perjudicado, hay gente que sale beneficiada, pero en general hay un cambio, y el cerebro, el cambio no le gusta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el cambio no le gusta? El cambio es una amenaza para el cerebro. Nuestro cerebro lo que busca básicamente es mantener el status quo para ahorrar energía. Entonces, aceptar cuesta, porque el cerebro está agarrado al hábito que nos trajo hasta acá. Así que lo primero que tenemos que aceptar es que cambió la situación. Lo segundo que hay que aceptar es que por ahí no nos sentimos bien. ¿Qué tiene de malo aceptar que no? A veces me siento mal. Hay días que no tenés ganas, hay días que te sentís solo, y está bien. Las emociones cumplen un rol que es lo que buscan es hacerte sobrevivir. A ver, la emoción de amor, ¿qué busca? Que te juntes con alguien que, al menos en principio, no te iría a dañar. La emoción de amor es la que te permite trabajar en equipo. La emoción de miedo es la que te permite protegerte, pero también te permite volverte detallista. Un detallista es un miedoso que volvió su miedo una virtud. Si no hubiera miedo, no habría detallistas. Si no hubiera miedo, no habría gente perseverante. Los miedos van tallando en nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida hábitos y lo que termina transformándose es en competencias. El origen de las competencias humanas son las emociones frecuentes. Pero para poder hacer eso hay que aceptar. Y nuestro cerebro viene cableado hace rato para una realidad que ya no existe. Entonces es normal que haya sufrimiento, es normal que estemos desorientados, es normal que a la noche duermas mal. ¿Por qué dormís mal? El que duerma mal. ¿Quién duerme mal a la noche a veces? Yo a veces duermo mal. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que nuestro cerebro sigue tratando de resistir a lo que está ocurriendo. No se quiere entregar porque en nuestra cultura aceptar está asociado a entregarnos. Y en realidad aceptar tiene que ver con los hechos. Los hechos no cambian. Las posibilidades son un espacio de creación. Entonces es muy importante esto que decía Gaus porque hay que diferenciarlo. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Yo lo que les quiero mostrar es algo importante. Nuestro sistema emocional es como un globo y ese globo tiene presión. Sin presión no hay globos. Un globo recibe presión interna y presión externa. ¿Sí? Para que se infle hay una presión desde adentro, nosotros soplamos y desde afuera hay una presión que lo mantiene inflado. La presión interna son nuestros hábitos, nuestro estándar. Muchos de nosotros tenemos un estándar muy alto, un concepto de éxito muy alto que está muy bien en situaciones habituales y normales. Pero toda esa presión que nos generamos a nosotros mismos, ¿cómo debería ser? Si tengo que ser tan exitoso como el otro, si tengo que parecerme a los demás, ¿qué esperaron de mí? ¿qué espero yo de mí? ¿cómo debería irme a mi edad? ¿cómo debería irle a una mujer de mi edad, a un hombre de mi edad, a una familia como la mía? Todas esas presiones internas estiran el globo emocional, por lo cual las paredes se vuelven cada vez más delgadas. Y toda la realidad presiona desde afuera ese globo y hay una competencia entre mi realidad interior emocional y toda esa serie de alfileres y presiones que desde afuera desafían a mi globo. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora ninguno, salvo que la realidad se volvió ultra amenazante. O sea, nosotros entramos en una realidad ultra amenazante. ¿Qué significa esto? Nos provoca todo el tiempo y nos pincha cada una de nuestras emociones y desafía las paredes de ese globo y los lleva a estallar. Yo les voy a hacer una pregunta para que si quieren me contesten en el chat. ¿Quién de ustedes durante esta pandemia tuvo un episodio de estallido de globo? ¿Qué significa esto? O se puso a llorar o tuvo una reacción agresiva o una reacción violenta o se pasó de irónico o un comentario que se podría haber guardado. Levante la mano. ¿Quién alguna vez le pasó? Y a mí me pasó varias veces por día. ¿Por qué ocurre eso? Porque tu globo estaba al máximo y vino justo uno y lo pinchó. Acá quiero aclarar algo. No hay aguja más afilada que la de un pariente o la de un afecto porque nos conoce. ¿Vieron que hay gente que dice alguien cuando se enoja dice lo que realmente piensa? Bueno, no. Dice lo que realmente hiere porque lo que quiere ese cerebro es defenderse. Entonces el globo se estira desde adentro se presiona desde afuera eso tiene un mal diagnóstico o un mal pronóstico. ¿Qué es lo que deberíamos poder hacer? Regular ese globo para que vuelva a tener una presión y se vuelva a volver maleable. Si un globo está inflado pero no al extremo yo lo puedo manejar incluso puedo hasta hacer figuras con ese globo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logro la famosa resiliencia? Trabajando sobre la presión emocional que me genero yo mismo y tratando de ordenar el afuera. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora corto y lo dejo a August. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante. Hay cosas que puedo hacer conmigo y hay cosas que puedo hacer con el afuera. Con el afuera por ejemplo puedo elegir con quién compartir ciertas cosas y con quién no. Hay gente que es una bolsa llena de alfileres. O sea que uno sabe que si se quiere acercar tiene que ir no muy inflado porque se pincha. Pero también puedo ordenar el afuera. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo sentar con mi familia a gestionar ciertos límites. Ustedes saben que desde que empezó la cuarentena la gente va al baño y permanece mucho más tiempo en el baño que lo que lo hacía cuando no había pandemia. Ustedes dirán es la dieta. No, no es la dieta. ¿Saben qué es? Quieren estar solos. Queremos estar solos. ¿Se entiende? Necesitamos el espacio nuestro que cuando lo teníamos y cuando manejábamos en el auto íbamos al trabajo escuchando una canción pensando ese momento no está más. ¿Qué otra cosa puedo hacer con el afuera? Ordenar mi trabajo. Hacer que el trabajo en algún momento termine y empiece la vida personal. El home office es una trampa también. Si no está bien manejado el trabajo no termina nunca y el cerebro estalla. Todas las multinacionales están tratando de ordenar esto porque ven que su gente rinde cada vez menos. Porque yo si mi casa se vuelve un desastre empiezo a rendir menos en el trabajo. Y si mi trabajo se vuelve un desastre en mi casa tampoco puedo estar bien. Hacer acuerdos con el afuera con las personas pero también negociar conmigo mismo. ¿Saben qué? No es época para ser perfectos. Es época para ser posibles. Sobre todo porque tu cerebro no sabe cuándo termina esto y no hablo solo del virus. Las crisis económicas los problemas con los aviones en donde te pegue la crisis este es un partido largo. Miren lo voy a llevar a lo futbolístico y las chicas me van a comprender perfectamente. Hay técnicos entrenadores que te dicen todos los partidos son finales al tercer partido tiene a todos lesionados. No se puede jugar todos los partidos finales. Los partidos son partidos las finales son finales y si este es un partido largo lo que necesito es no lesionarme. Es todos los días poder un poquito más o un poquito mejor y algún día me caeré y al otro día vuelvo. Yo quiero que registren esto para que puedan regular su globo. en la primera pandemia global de la humanidad no hubo otra. ¿Qué quiere decir esto? Hubo peste bubónica fiebre amarilla todo lo que se te pueda ocurrir pero no globalizada no se comunicaba en vivo por redes sociales no se veía en tiempo real como entierran cadáveres en Nueva York no pasaba eso y tampoco viajó en aviones y se dispersó a la misma vez en todo el globo terráqueo ni te enterabas las noticias todo el tiempo ni había noticias en tiempo real de política entonces nuestro cerebro está siendo sometido a algo para lo que no está preparado y esa palabra es incertidumbre nuestro cerebro maneja bien la amenaza y mal la incertidumbre se entiende muy bien lo que me dicen ahí en 1919 fue pandemia pero no en tiempo real es verdad entonces esto es en vivo el nivel de amenaza yo lo puedo llegar a tolerar piensen que hay gente que vivió años 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 y sigue viviendo en guerra y también son felices pero la incertidumbre constante de no saber qué va a pasar cuándo va a pasar cuándo va a terminar es algo que al cerebro humano le cuesta mucho ¿sí? ¿por qué le cuesta mucho? porque entender el futuro y el pasado ocurre en la parte del cerebro más moderna que es el córtex o neocórtex y es la parte del cerebro que estamos aprendiendo a dominar el resto es instinto y cuando hay mucha incertidumbre nos volvemos mamíferos se los voy a decir una frase bastante simple frente a la incertidumbre muy elevada nadie piensa entonces todos reaccionamos y reaccionando no somos tan buenos como pensando ¿qué tenemos que hacer? ser predecibles si yo les tengo que dar un consejo organizacional la técnica es ser predecibles hacia adentro de mi equipo e impredecibles en el mercado pero adentro de mi equipo todos tienen que saber cómo juego yo si yo hago al revés y soy impredecible dentro de mi equipo mi equipo va a destinar una alta dosis de energía cerebral a defenderse de mí y si se está defendiendo de mí le queda muy poco para ir al mercado y me pierdo los negocios entonces toda la energía tiene que estar puesta en ir hacia adelante hay que alinear a la manada para poder ir hacia la realidad y este es mi consejo respecto de la resiliencia y el optimismo la resiliencia es la flexibilidad del globo y lo último con el que ahora le toca a Agus cada una de tus competencias se basa en una emoción frecuente por ejemplo los que son líderes ¿sabes en qué? se basan en una emoción que se llama emoción de poder la emoción de poder es sumamente adictiva y muy positiva salvo cuando se va al extremo ¿y cuándo se va al extremo? cuando explota el globo el líder cuando le explota el globo emocional se vuelve autoritario el miedoso es paciente es persistente es detallista y eso es buenísimo pero el paciente cuando le explota el globo se vuelve pasivo el persistente el perseverante el responsable en extremo se vuelve autodestructivo se enferma al médico se olvida no come o come de más esto nos pasa a todos me tengo que cuidar del exceso de mis virtudes no de mis defectos durante esta pandemia y durante la amenaza que vivimos tu peor enemigo se esconde adelante de tus virtudes no atrás el líder se vuelve autoritario el flexible se vuelve invisible el creativo se vuelve inadaptado ¿se entiende? entonces es muy 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 importante que nos conozcamos a nosotros mismos después les voy a dar otro tip pero quiero escuchar un poco Agus a ver qué opina de esto y cómo nos puede ayudar Tremendo Pablo me quedo con la imagen del globo algo tan tan visible y hay un montón de cosas que cada uno puede ir sumando si quieren también en el chat cómo manejar las presiones externas esto desde que el primer día desde que empezó la pandemia se empezó a hablar de la infodemia de cuidar la información que pasamos que sea solo información chequeada que no nos sobreexpongamos a la información ayer me pasaba a mí todo el día estuve pendiente de los casos de Tucumán y había y cerraba la gaceta y había informada y cerraba y me doy cuenta al final haciendo relativamente lo normal de las actividades terminó fundido claro porque me empezó a llenar de esas presiones externas y me empezó a poner eso me empezó a desgastar y en algún momento debo haber explotado ese globo y quedé fundido liquidado entonces empezar a pensar cuáles son esas cosas y anotarlas no sé si Pablo coincide conmigo un buen ejercicio práctico sería anotar cuáles son las presiones porque hay gente que las presiones son distintas no es lo mismo las presiones externas para Pablo que para mí que para Andrés que para Víctor que para Carla son distintas entonces anotarlas para que yo ir registrando y autoconociéndome y saber qué cosas a las que no me tengo que exponer si yo sé que mi viejo o mi hijo o mi mujer con la que paso las 24 horas encerrado en la casa hay algunas cuestiones que son alfileres bueno tratar de como decía Pablo antes de poner reglas de poner límites de poner conversaciones establecidas antes para que eso no explote ahora vamos a la parte de adentro vamos a estas presiones internas que nos ponemos nosotros muchas veces por un perfeccionismo muchas veces por las virtudes en exceso y todo tiene que ver con el mundo emocional ahora de dónde salen nuestras emociones muchas veces creemos que las emociones las generan los estímulos externos que si viene Pablo y me grita a mí y yo me enojo es por el grito de Pablo o sea porque él me ha gritado porque él me ha dicho por quinta vez algo yo me enojo y no tiene que ver con lo que Pablo hace no tiene que ver con el estímulo sino con lo que yo pienso de ese estímulo que pasa ahí afuera o sea mi emoción va a depender de lo que yo piense de ahí afuera entonces la emoción sale del pensamiento yo pienso algo pasa algo pienso me genera una emoción esa emoción me va a generar una acción una acción posible ahora esa acción tal vez retroalimente otro pensamiento que no le tendría que haber contestado a Pablo que yo tendría que haber sido tranquilo ¿cómo no voy a ser tranquilo? si yo siempre enseño tranquilidad y enseño manejo de emociones ¿cómo no voy a poder manejarlo yo? y entonces ahí vuelvo a pensar y me siento frustrado ya estaba enojado ahora me siento frustrado y después me siento incoherente porque ¿cómo voy a caer en lo que yo enseño? y empiezo en una espiral y claro la pandemia afuera el dólar que se va a las nubes los diarios en todo momento informando muerte y cosas malas y yo por adentro reventándome y ahí termino fundido y exploto seguramente entonces para manejar la presión interna es poder manejar mis pensamientos la calidad de mi vida va a depender de la calidad de mis pensamientos Daniel O'Bajrach siempre dice que el 90% del tiempo que hablamos estamos hablando con nosotros mismos y hay un 10% que hablamos con otros pero el 90% no estamos hablando nosotros mismos con nuestros pensamientos entonces la calidad de nuestros pensamientos va a depender va a determinar la calidad de nuestras vidas y de nuestro mundo emocional entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es registrar nuestros pensamientos ¿qué estoy pensando? y también anotarlo eso es algo que siempre lo queremos hacer mentalmente a las cosas pero a veces es fundamental poder escribir ¿qué estoy pensando de lo que pasó ayer de lo que pasó hoy de lo que va a pasar mañana? y sobre eso que yo anoto discutirlo realmente decir che ¿esto es verdad lo que estoy pensando y es así? o sea realmente soy un incoherente por no poder contestarle bien a Paulo cuando yo enseño cómo hay que contestar bien o puede pasar y es normal que sea un error y cuando yo empiezo a discutir y empiezo a dar otras respuestas o otras posibilidades o otra interpretación a mis pensamientos ahí empiezo a jugar y a poder cambiar mis emociones y esa es la manera de por ejemplo manejar el optimismo una herramienta fundamental para este momento y que el optimismo no tiene que ver con creer que todo va a estar bien eso sería como dice siempre decía Martin Seligman que simplemente creer que todo está bien es un optimismo idiota o un optimismo inútil porque no necesariamente todo va a estar bien ahora tampoco todo va a estar mal entonces el optimismo inteligente es ver las cosas que van mal pero creer que las cosas pueden mejorar y que lo que hoy está mal no va a ser para siempre no me tiene que por qué afectar en todos mis ámbitos y tampoco es algo que es culpa mía o que es personal quien en algún momento esto me pasó a mí y le pasó a gente con la que hablé que en algún momento sintió que la pandemia era por culpa de uno o sea que yo no estaba pudiendo manejar la pandemia yo no estaba pudiendo manejar lo que estaba pasando es porque es culpa mía y no es algo que le pasa a todo el mundo ahora cuando entiendo que es algo que le está pasando a todo el mundo y que no es simplemente culpa mía lo empiezo a manejar de otra manera algo habré hecho para que este año que iba a ser el mejor me venga una pandemia hay veces que inconscientemente estamos pensando así entonces primero detectar qué es lo que ha pasado qué es ese estímulo a esa adversidad después ver qué estoy pensando de esa situación para determinar qué es lo que me ha generado el sentimiento y ahí sobre eso atacarlo y atacarlo en serio el pensamiento atacarlo y decir pará es verdad puede ser distinto puedo cambiar me sirve pensar así y ahí es cuando empiezo a cambiar mi emocionalidad y también está bueno registrar ese cambio para ir aprendiendo a futuro entonces la manera de manejar el optimismo es manejar lo que estoy pensando y no creer que lo que pasa ahí afuera va a ser para siempre o me va a afectar en todos los ámbitos o que yo no lo puedo manejar y creer que yo puedo hacer algo ante eso y empezar a ocuparme en lo que sí puedo hacer algo y otra cosa que sirve para manejar la presión interna con todas estas cosas y que algo fundamental y que si quiere Pablo también agregar esto es sobre la gratitud el cerebro sobrevive a partir de ver las cosas negativas ahora lo que tenemos que hacer hoy es conscientemente empezar a ver las cosas positivas y anotarlas las cosas que tenemos para agradecer de este momento Pablo totalmente gracias gracias August totalmente a ver una manera a ver el 100% de la gente que llora después se siente mejor ¿qué quiere decir esto? desinfló el globo cuando tenemos estallidos también se desinfla el globo el cerebro ama los estallidos la mente paga la cuenta o sea nuestra parte humana paga la cuenta de lo que nuestra parte mamífera realiza las descargas son placenteras los costos son altos entonces esto que nos decía Agustín es muy 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 importante la gratitud es una manera también de desinflar ese globo la honesta no la franela sino la verdadera y honesta gratitud también hay que tener en cuenta que en general cuando explotamos cuando el globo explota explota donde es más barato ¿qué quiere decir esto? y explota donde cree que paga un costo menor por eso explotas en casa o explotas con un hijo o explotas en algún lugar donde el costo es menor aunque sea en lo inmediato y el costo lo voy a pagar después es difícil que si la presión viene del trabajo explotes en el trabajo en general la presión viene del trabajo explotas en tu casa con tu novia con tu pareja con tu novia con tus hijos con lo que tengas entonces es sumamente importante esto que dice ahora ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para liderar con todo esto? ¿hacia dónde tenemos que ir? bueno el liderazgo actualmente tiene dos palancas muy 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 importantes yo les diría a mi criterio esto corre por mi cuenta la más importante y sobre todo para atravesar crisis son dos palancas claves una es firmeza el liderazgo tiene que ser firme ¿qué quiere decir esto? para yo bajar la percepción de incertidumbre de un equipo y cuando hablo de una familia una pareja un grupo de amigos un equipo de fútbol una empresa tu equipo en tu empresa tu equipo en la empresa en la que trabajas lo que se te ocurra ¿sí? el barrio en el que vivís una asociación donde ayudás en donde sea tenemos que bajar la incertidumbre porque para eso tenemos la realidad el tigre tiene que estar afuera no adentro de la manada entonces para que eso pase el liderazgo tiene que ser firme ¿qué tiene que ¿qué quiere decir firme? firme quiere decir que las reglas estén muy claras no impuestas probablemente porque se pueden discutir pero que las reglas sean claras yo no puedo jugar un partido en donde a veces vale tocarla con la mano y a veces no donde pegar patadas a veces sirve a veces no quiero aclarar que si uno quiere entender por qué Latinoamérica le cuesta prosperar es porque vivimos inundados de incertidumbre alta incertidumbre bajo protagonismo de la gente si yo elevo la incertidumbre mato la creatividad por ejemplo el menor nivel de creatividad se llama ingenio los argentinos tenemos ingenio que es el ingenio arreglar la correa del auto con una media de mujer ahora sigo con la media de mujer cuatro meses ¿por qué? porque el ingenio es salir del paso y yo tengo tanta incertidumbre que no puedo planificar un proceso de innovación solo voy a salir solo voy a salir del paso para ser aún más creativo tengo que ir a la creatividad y la creatividad ya tengo que tener algún proceso no es se me ocurrió en el momento ni hablar de la innovación entonces necesito bajar los niveles de incertidumbre y no hay nada mejor para bajar los niveles de incertidumbre que reglas claras las reglas claras de convivencia hacen que yo sepa lo que va a pasar tanto si hago las cosas bien como si hago las cosas mal los niños de familias que tienen reglas que no quiere decir que las parejas se amen no hablo de lugares comunes sino que hay previsibilidad esos niños tienden a prosperar y aprender y a proyectar futuro y si yo a esa familia le quito toda certidumbre no hay futuro porque el cerebro se pone a preservarse y no lo planifica entonces necesitamos bajar la percepción de incertidumbre y para eso tiene que haber reglas claras el líder que quiere que lo quieran tiene un problema grave está usando al equipo para darse servicio a sí mismo si querés que te quieran tenés que hacer otra cosa pero no liderar porque liderando equipos y sobre todo en una crisis no te van a querer todo el tiempo te diría que la mayoría del tiempo no te van a querer y nuestro cerebro viene seteado para que nos quieran ¿por qué? porque si me quieren mi cerebro empieza a decir ah voy a sobrevivir hay manada me aprueban y la verdad es que si tomás las decisiones que hay que tomar muchas veces a corto plazo te van a putear perdón la palabra así que el liderazgo demanda firmeza la otra palanca son dos la otra palanca y les diría que ahora es clave y es en la que más se está fallando en la mayoría de las organizaciones donde estamos interviniendo se falla mucho en esto es la cercanía hay que estar cerca de tus clientes aunque no te estén comprando hay que estar cerca de las personas hay que estar cerca de tu familia de tus amigos es momento de cercanía no de distancia y firmeza y cercanía en simultáneo estamos para sumarnos para hacer las cuentas ahora no es el momento para eso va a haber tiempo pero todo el mundo va a recordar el que estuvo conmigo cuando el agua estaba alta porque cuando el agua estaba baja estaban todos entonces realmente es un momento de estar cerca miren lo primero que pasó el día estaba en la galería de mi casa tranquilo y el día que la cuarentena se decretó me agarré mi calvicia así y dije acá se puso feo no hay más aeropuertos no puedo viajar más ya hacía videoconferencias pero tampoco me agradaba demasiado dije ahora se puso feo y la verdad que al principio me quedé como shockeado pero el cerebro se va acostumbrando y saben que me di cuenta el primero o el segundo día empecé a ofrecer mi trabajo gratis voy a decir vos estás loco ¿por qué no? el que lo necesita yo le doy una conferencia ¿por qué no? yo quiero estar cerca si lo puedo hacer tengo resto lo puedo hacer quiero estar cerca y ahí nos contactamos con Agus hablamos con un montón de colegas y empezamos a decir ok ¿qué necesitas? por supuesto mi trabajo yo no lo hago gratis pero ¿cómo no puedo hacer parte de mi trabajo gratis? ¿cómo no puedo dar servicio? el liderazgo es servicio y ¿saben qué? no es gratis siento un profundo placer que a su vez se reproduce en trabajo eso es pensar en abundancia eso es optimismo eso es positividad y eso es entonces ¿es fácil? no, no es fácil todos hacemos crisis es normal el camino no es hacer como que no pasa nada pero recuerden la cercanía el ser humano es un ser de cercanía somos seres sociales y hoy más que nunca hace falta estar cerca un llamado un video una llegada ofrecernos ¿sí? con nuestra gente no es momento de solo firmeza tampoco es momento de estándar 10 es momento de poder seguir nadando porque no sabemos dónde queda la otra orilla y aparte agrego en el medio vamos a encontrar infinita cantidad de oportunidades y si analizan la mayoría de los grandes negocios nacen de este barajar y dar de nuevo de este darle vuelta a la cosa que no sabemos cómo va a caer parada entonces la oportunidad se esconde adelante de la aceptación primero aceptemos es lo que nos tocó y no hagamos lo que no somos si estamos tristes estamos tristes si no podemos un día no podemos un día no estamos obligados cuidado con la con el autoritarismo de la felicidad y la vida perfecta porque eso es para Instagram no es todo verdad la realidad es que somos humanos y de esta también obviamente vamos a salir fortalecidos y lo último que quiero decir el momento se caracteriza por el nosotros por el tejer redes por el llamado hacemos algo juntos ¿qué te parece si hacemos esto? es el momento de las nuevas sociedades es el momento miren lo que voy a decir de poner en perspectiva cosas malas que nos pasaron no sé si a alguno le pasó pero por ahí tenés un conflicto con una persona y en este contexto desapareció no tiene ningún sentido ese conflicto es insignificante comparado con la aventura que la vida nos puso delante entonces recuerden mucho esas dos palancas firmeza y cercanía y fíjate cuál te está faltando porque cualquiera de las dos si no estás jugando genera incertidumbre Agus altísima exigencia altísima firmeza altísima cercanía y altísima humanidad es fundamental no podemos tampoco irnos de flexibles o dejar a nuestros equipos solos sino como dice Paulo poner reglas claras y exigir al nivel de medida que las personas pueden exigirse hoy en día todos necesitamos ser también exigidos porque si no nos vamos para otro lado porque no sabemos para dónde nadar entonces como líderes necesitamos exigir necesitamos ser firmes pero a la vez estar cerca y ser cada vez más humanos o sea creo que tenemos que a partir de esta pandemia entender que cada vez tenemos que liderar más humanamente a las personas y para poder liderar más humanamente y saber cuál es el límite y saber cuál es el nivel que puede exigir y ser firme con cada uno de los colaboradores es a partir de las dos palabras claves del liderazgo que son escuchar más y preguntar más y a vos nos dedicamos algo quiero agregar que es ¿cómo inflamos de nuevo el globo? porque el globo explota ¿cómo hacemos que el globo quede inflado pero saludablemente? y lo dijiste vos hoy vos lo llamabas gratitud yo lo llamo apreciatividad con nosotros mismos y con los demás la apreciatividad es una mirada que pone lo bueno por encima de lo malo no se olvida de lo malo pero dice mirá todo lo bueno que hay y yo tomo una política que la trabajo con los equipos y yo estoy trabajando particularmente con equipos de retail que tienen las tiendas abiertas acá y en el exterior y que están en contacto con el COVID todo el tiempo y que necesitan todo el tiempo sentir que están logrando algo porque tienen la amenaza entre las góndolas y la apreciatividad apreciatividad significa que hicimos un día más que logramos algo bueno que aprendimos algo nuevo es poner el cerebro en modo hiper apreciativo y no hiper crítico necesitamos empezar a ver lo bueno por sobre lo malo tenemos un montón el COVID nos está llevando todo el COVID está reordenando las cosas esto pasó en la historia de la humanidad muchísimas veces ahora ser apreciativo significa llegar a casa y decirle a tu pareja algo bueno es agarrar el teléfono y agradecer es el valorar lo que el otro hace por vos es el agradecer un aprendizaje aunque sea chiquito es el agradecer a tus hijos que hacen silencio para que vos puedas dar un webinar como en mi caso ¿sí? es poder es darte cuenta que los demás te aguantan y vos aguantas a los demás estamos en modo tolerancia y eso es lo que yo creo que vale la realidad nos roba mucho emocionalmente entonces nosotros le proponemos con Agus recuperar esto siendo apreciativos ¿sí? que eso es muy 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 importante acá lo veo por ahí a ver si está por ahí lo veía yo Martín Peña que me recomendó un video que se llama Poker Chips se lo recomiendo mírenlo se llama Poker Chips lo pueden buscar en YouTube él me lo recomendó yo lo vi me encantó y es un video que habla de esto el día nos roba un montón emocionalmente llenemos los bolsillos de fichas de nuestra gente con el reconocimiento no se vayan hoy a dormir sin agradecer a alguien Agus sumando a la apreciatividad y a lo que veníamos hablando hay algo que se llama esto de cómo poder inflar el globo y cómo en cuántos vamos días de pandemia 95 seguramente en algún momento perdonando la vulgaridad la palabra la cagamos con nuestra familia o con nuestros colaboradores o con un cliente o lo que sea porque es normal que se nos haya pinchado el globo y que hayamos hecho cosas que no son buenas para la confianza del otro entonces desde ahora y por eso era el nombre de la charla ¿y ahora qué? ¿y cómo hacemos para seguir para adelante? primero es recomponer esa confianza o esas cosas que desinflamos en los globos de nuestra familia de nuestros clientes de nuestros colaboradores con esta apreciatividad con hacer foco en las potencias de las personas en la fortaleza de las personas y con algo que es fundamental que es el agradecer a las personas y que se llama la proporción losada la proporción losada de Barbara Fredrickson una de las de las pioneras de la psicología positiva dice que el estudio era sobre matrimonio o parejas que han perdurado muchísimos tiempos o relaciones que han sido muy positivas de lo laboral es que siempre había una proporción 3 a 1 siempre en algún momento hacemos algo que al otro no le gusta siempre porque tiene que ver también con la percepción del otro ahora yo no puedo manejar eso la percepción negativa del otro pero si puedo manejar las cosas buenas que voy a hacer para con el otro entonces por cada cosa que hicimos mal y para eso hay que estar consciente de si fue bueno o fue malo para el otro por cada cosa mala que hicimos 3 buenas 3 a 1 si nos concentramos por cada cosa que no estuvo buena con el otro hacer 3 cosas buenas que puede ser agradecerle algo que nunca pensé yo vivo solo pero si tendría que vivir con Pablo con mis hijos todo y cuantos creen que es un derecho de ellos mismos que su hijo esté encallado cuando dé un webinar entonces como es un derecho mío no lo agradezco después entonces el poder agradecer al hacer un pequeño mismo una gratitud o un regalo o un servicio o algo positivo para cuando hacemos algo malo y estar siempre 3 a 1 3 bueno y uno malo y ahí es donde podemos exigir pero con muchísima cercanía y muchísima humanidad a partir y como sabemos que es bueno y que es malo para el otro constantemente estar preguntando y escuchando al otro siempre dicen había un filósofo no me acuerdo no sé si te acordás Pablo que decía por algo tenemos una boca y dos orejas tenemos que aprender a escuchar más a escuchar a nuestra gente a saber qué le pasa cuántos de los líderes se han reunido en esta época con su gente para simplemente hablar de cómo la estaban viviendo en su casa de cuáles eran sus preocupaciones de cuáles eran sus cosas que le estaban desinflando el globo y que solo se ocuparon de ver cómo hacemos para salir a vender en medio de esta situación y adaptarnos entonces para eso muchísima cercanía y cuando escuché la proporción losada losada fue el que la inventó pero es tres a uno tres cosas buenas una mala y el globo ese siempre va a estar en una tensión resiliente para cuando hagamos una mala Pablo y el globo para sumarle a eso es valoremos lo que estamos haciendo porque estamos atravesando una bien dura o sea realmente es heroico lo que estamos haciendo yo le veo la cara a cada uno de nosotros y veo miles de caras por día porque tengo un montón algo también de webinars de cursos de coaching de grupos caras agotadas estamos entrando en los libros de historia nos van a leer van a estudiar lo que le pasó a nuestra sociedad y cómo la sacamos adelante eso no pasa todo el tiempo entonces a veces le quitamos peso a lo que pasa para bajarnos el precio de nuestro logro y realmente estamos logrando un montón nuestros hijos están logrando un montón nuestros nietos están logrando mucho juntos estamos logrando mucho entonces es época de nosotros nos toca al nosotros no al yo y eso no quiere decir que nos olvidamos de uno mismo al contrario nuestra manera de acordarnos fíjense que el virus es un virus social la mayoría de la gente que no sale es la gente a la que no le pasaría nada pero que para los que están en peligro no les pase nada nos tenemos que quedar adentro de lo que no somos de peligro entonces ¿qué nos enseña esto? que las cosas juntos después cada uno con sus ideas no hay problema no tenemos que pensar igual pero no hay forma de sobrevivir si no es con cercanía así que recuerden eso firmeza, cercanía y algo más búsquense un hobby si hay algo que desinfla el globo es un lindo hobby no estás desenfocándote te estás enfocando estás ayudando a que tu cerebro cambie la frecuencia eléctrica y te vuelva más creativo y te desestrese búsquense un lindo hobby algo lindo para hacer algo que te guste miren yo tengo un hobby restauro motos antiguas de los 50 cualquiera diría qué top qué lindo no, las mías son motos feas o sea, no no restauro motos caras lindas son las motos que compraba la gente en los 50 casi nunca andan porque yo no es que quiero a ver, me encantaría que anden perfectas pero el rol que cumplen es tenerme a mí con un hobby un detalle siempre falta algo son esas que se patean de 100 patadas arrancan una vez pero no importa o sea, yo lo que hago es y consigo un tornillo y lo pongo cuando me empiezo a frustrar me vuelvo a trabajar porque ya me empezó a estresar búsquese un hobby la botánica cocinar la vida sigue y lo estamos haciendo muy bien reconozcámonos que lo estamos haciendo muy bien me gustaría por lo menos a mí para cerrar que escribas algo bueno de vos en el chat soy y algo bueno algo en lo que te reconoces a vos mismo ¿quién se anima? soy esto soy lo otro vamos a escribir en el chat quiero leer algo bueno tuyo que seas apreciativo como si te miraras de afuera si te miraras de afuera ¿qué dirías? que sos bueno en qué ¿sí? yo creo que soy bueno expresándome entonces yo me reconozco mucho por eso me gusta me gusta hacerlo lo disfruto ¿sí? en qué sos bueno analítico trabajador me encanta cuando empiezan a aparecer muy bueno creando ¡uf! eso es alucinante qué lindo en qué sos bueno muy bien excelente excelente por mi parte lo que he hecho Pablo con esto muchas gracias lo que lo está haciendo poner en el chat bueno esta misma proporción losada que tenemos que trabajar con nuestra gente que nos rodea la trabajemos con nosotros también al finalizar el día bueno qué cosas buenas hicimos no nos concentremos solo en la mala sino en qué cosas buenas hicimos y si mantenemos este equilibrio de 3 a 1 ahí es donde vamos a caer menos en el enojo y en la angustia y una pregunta que hacían Pablo en el chat era bueno cómo hago para tener cercanía y estar cerca de mi gente cuando estoy muy enojado y triste primero empezar a gestionar esa tristeza ese enojo de ver qué es lo que estás pensando y rebatir ese pensamiento discutir ese pensamiento pero por otro lado y esto es algo que lo aprendí en la vida y que me cambió muchísimo para cómo gestionar mis momentos malos es que una vez un aprendiz se le acercó a su maestro y le dijo maestro estoy muy desanimado qué tengo que hacer pues dedícate a animar a otros entonces en el simplemente salir a escuchar a otros y tal vez decirle che mirá y soy por más jefe líder que sea mi colaborador che estoy mal yo cómo te sentís vos qué querés que te ayude y ahí ya cuando salimos de nosotros nos empezamos a sentir mejor entonces maestro estoy desanimado qué hago dedícate a animar a otros no sé si alguna pregunta más Pablo una reflexión para cerrar no me parece que la que viste es espectacular y vuelvo al reconozcámoslo reconozcamos que estamos atravesando una difícil somos del tamaño de los problemas que superamos y estamos superando una perofea y le estamos superando lo estamos logrando lograrlo no es mejorar más que cuando no estaba lograrlo es aceptarlo y atravesarlo y lo estamos atravesando eso es fantástico yo creo que eso es no perder de vista la dimensión de la montaña ¿no? porque vieron que pasa a veces que subís a un cerro y decís bueno al final subí un cerro pero es bajito entonces ya anulás tu logro no esta es una montaña alta la estamos subiendo todavía no queda oxígeno es valiosa y después de esto nos vamos a subir a los hombros de ese logro para poder ir más lejos valoremonos ese es mi mensaje valoremonos y no se vayan a dormir sin agradecerle a alguien si valoramos hoy el esfuerzo que estamos haciendo para esta tan grande y dura que tenemos cuando estemos en tres meses y haya terminado la pandemia y tal vez ya estén escritos los libros de historia sobre esto como decía Paulo ahí es donde vamos a decir y nos vamos a acordar de quienes fuimos y si nos valoramos hoy nos vamos a valorar mucho más en tres meses y vamos a haber aprendido un montón Alberto les quiero agradecer a ustedes dos en particular y quiero compartirles también que una experiencia personal que es esto de ir validando lo que la sabiduría milenaria del evangelio dice que dando se recibe olvidándose se encuentra perdonándose al cáncer perdón dice y en esto de mi experiencia personal de estas webinars empezamos con una idea de aportar pero les quiero contar que yo voy aprendiendo mucho de poder que participara en cada una de ellas y de esta en particular me llevo bastante para aplicar a mi vida personal y lo que les propongo que lo vengo haciendo ya en otra es si esto les sirvió compartanlo porque no sabemos a quién por ahí está necesitando que les llegue este mensaje y no tuvo la oportunidad de participar directamente en esto por eso que también nosotros desde la fundación lo dejamos grabado y queremos que eso se vaya replicando y se convierta en esa cadena de favores que venimos predicando de alguna manera porque es la forma de que salgamos como decía Pablo nosotros entre todos adelante digamos esa es la la cuestión así que gracias y gracias a los que participaron también en esto nos vemos en la próxima muchas gracias Alberto gracias Pablo y gracias a todas las personas que se han sumado por los comentarios y por la buena onda no se vayan a dormir sin agradecer o reconocer a alguien nos vemos chau excelente chau chau muchas gracias gracias Adiós.